... ... Y si, hace 5 minutos, está haciendo sus necesidades el perro, completito. ¡Epa! ¿Qué le pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Sus necesidades? Se enoja Rusa también. Caranta, y caranta. Dice, es una falta de respeto esto, sabe que mucha gente está viendo este partido, son cosas organizativas que no pueden fallar. Muy enojado Ruso, la propia gente de su club.